Sin hacerlos esperar más, damos la bienvenida a Zapiel de Jesús. No, yo nunca pensé que iba a llegar hasta esta etapa de la competencia. O sea, yo fui a audicionar con la mentalidad de, bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Estoy súper contento y agradecido. Aparentemente soy el único que va a estar tocando guitarra y pues nada, me parece un reto increíble. Y pues creo que es la primera vez haciéndolo como tal en esta competencia. Y al principio queríamos que entrara al escenario con su guitarra. Pero de momento dije, ¿sabes qué? A lo mejor es mucho en este momento de la competencia. Vamos a quitar la guitarra, ponerlo en el stand. Quiero que tú te pares y tú te cantas la canción. Y mi único trabajo fue dirigirlo a sus emociones. Realmente no me identifico como que con la canción, porque eso de llorar por una pareja, ¿no? Todavía estoy muy chiquito. Sin ti. ¡Bien! 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 Jeca a celebrar, corre. Jeca a celebrar. 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 Jeco que fue bastante buena la conexión que hice con la chica. Así que… Nada, yo me lo disfruté, espero que ellos se lo hayan disfrutado y vamos a ver qué pasa. Sí, claro, te he visto mucho y tienes razón, es fuerte. Los jueces se ven contentos con la interpretación de esa piel.